Las claves para derrotar al Capitán Cervantes y conseguir su arma, la espada llamada Eterna. A continuación todos los patrones de combate y cómo combatirlos. Y al final del vídeo cómo conseguir la Eterna, pero antes, en mi canal toda la cobertura con The Surge 2. Con guías, trucos, localización de armas, ya sabéis, para estar actualizados suscribiros, además de muchísimo contenido del mundo gaming. ¡Empezamos! Para derrotarlo utilizo la guadaña vibrante, si no la poseéis en mi canal tenéis su localización. La práctica utilizada es atacarle cuando está desprotegido, y esto sucede cuando realiza un ataque con gran desplazamiento, y atacarle cuando desaparece, que es donde está desprotegido totalmente. Y lo vamos a acompañar con nuestro dron. Aquí yo intento protegerme totalmente, mantengo las distancias y me alejo de él, fijaros. Y este es el ataque que voy a emplear básicamente o mayormente. Abalanzarme sobre él pulsando el salto, y posteriormente dar al botón R1, ataque, con mi guadaña. Fijaros, ese es el ataque en cuestión. Aquí aprovecho para hacerle un combo, intenta desaparecer y aprovechamos, porque es cuando más está desprotegido. En todo momento guardamos las distancias, porque luego aparece, fijaros, aquí hay que evitar lo que es estas especies de estrellas que realizan descargas eléctricas, porque lo nos paraliza, al igual que con el boss Little, Johnny. Aquí, fijaros, hay veces que no le cogemos cuando intenta desaparecer, pero esa es una opción muy buena de atacarle. Evitar también esa especie de recortada. Aquí estaba paralizado, utilizo el dron de combate, fijaros lo que va gastando su barra de salud. Intenta desaparecer, eso es el ataque que realizo, y aquí aprovecho para realizar un combo. Y cuando desaparece, es uno de los momentos donde él está desprotegido, no puede realizar ningún ataque o no nos realiza ningún ataque, y ahí aprovechamos para golpearle. Prácticamente le tenemos ya al Capitán Cervantes de esa parte y atacamos. Le realizamos el crítico, y Capitán Cervantes derrotado, para conseguirle el arma más potente. Hasta el momento fijar el apuntado en su brazo derecho al final del combate, y realizar el crítico para arrebatarle su arma, la Eterna. Ahora las estadísticas, fijaros, es superior a toda la guadaña, que es la que estaba utilizando yo, y eso que la guadaña tenía dos mejoras, así que es un arma muy a tener en cuenta y muy espectacular. Muchísimas gracias por visualizar el contenido, si os ayudo a dar un like, ya sabéis que en mi canal hay muchísimos más, y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos de Fran Zamora!